No se metan con mi mamá, su hijo la defendió de dos motochorros. Al grito de no se metan con mi mamá, un nene enfrentó a dos motochorros que lo asaltaron mientras caminaba de la mano hacia su casa de Lomas del Mirador. Todo el robo quedó filmado por una cámara de seguridad privada. Bueno, seis y media, vos mirá, el nene, la mujer caminaba de la mano con su hijo pequeño, es sorprendida por la espalda de un delincuente, la víctima cae al piso mientras que su hijo intenta perseguir la moto en la que escapó el ladrón junto a su cómplice. Ay, al ver al nene la madre logró sujetarlo, retenerlo. No te metas con mi mamá, habría gritado el chico. Qué cosa, ¿no? Los hijos con las madres. Esta es una situación tan desgraciada y tan dolorosa porque parece ser moneda común en la Argentina. Digo, en cuanto a lo estadístico, porque común no es para nada, ¿no? Son situaciones tan atípicas en su significado, pero pasan tanto que uno termina diciendo, bueno, es una cosa común. Y a la vez el sentimiento de ese nene que pone ahí la vida, porque no creo que este nene no sepa del alcance del peligro. No. Lo sabe bien. Lo sabe. Pon el cuerpo por la mamá. Pon el cuerpo por algo superior, que él entiende superior, exponiéndose al máximo. Por su relación. Pero las charlas en casa, ¿ustedes no charlan con sus hijos y les dicen, ante esta situación no reaccionan? Sí, claro, pero hasta que te pasen no sabes cómo vas a reaccionar. El chico tampoco sabe. ¿Qué hubieras hecho por tu mamá, Guillote, cuando eras chico? Todo, ¿no? Todo lo imaginable y lo inimaginable. Todo. La que máximo. La querías. Máximo. ¿Cómo le llamaba tu vieja? Diana Preciosa Juana Di Fiore. Y hoy, si la tuvieras, ¿qué pensás que te diría con todo, con toda... Imagínate, mirá en qué momento estamos hablando de todo lo que... Acá está Marcela y Guille y los periodistas y hablan y de esto y del otro. ¿Qué te diría tu vieja? ¿Qué te diría? Guillermito, nosotros sabemos quién sos y cómo te hemos criado. No te preocupes. ¿Te diría eso? La verdad, la verdad siempre, siempre llega. Fíjate como cada uno tiene su vida y a veces cuando no tenés a tu vieja o a tu viejo, tratás de imaginar qué te diría. Guille, a vos te falta tu papá. Sí. ¿Qué te diría tu viejo hoy? Y siempre mucho apoyo. Yo siento que estaría contento, pero que me marcaría algunas cosas que ve. No era de meterse mucho, siempre me dejó hacer mi camino a mí, a mi hermana. Y me hablaría mucho de mis hijas. Tenía él cuando tenía 10, 15... Pero eso, 10, 15 minutos lo he oído literal. 10, 15 minutos pasaba a ver a mis hijas por mi casa. Sin avisar. Pasaba, che, paso a ver a las nenas. Pero no tenés que ir a trabajar, sí, pero paso 10, 15 minutos. Tenía esos pequeños detalles que extraño, que necesito. Pero lo recuerdo así, con mucha alegría. Necesito consejos a veces. Gunda, ¿qué te diría tu mamá hoy? Y me diría... Ay, viví la vida. A veces se te pasa tan rápido, ¿viste? Mi hija era muy directa. No era muy de andar dando vueltas con las cosas. Era, viste, muy graciosa y muy mal hablada. Decía, déjate de joder, de hacerte problema por pelotudez. Te pido, por favor. Uno piensa cuando le falta el papá o la mamá y mirando a este nene que daría la vida. Y si la vida es normal, un día ese nene no va a tener a su mamá. Si la vida es como tiene que ser. Que se vayan primero los padres. Va, como tiene que ser. Como es en la mayoría de los casos, porque no sé cómo tiene que ser la vida. Pero el otro día, cuando fue la semana pasada, que estaba en el premio Conex, yo no podía dejar de pensar. Ese premio que me puso tan contento por el prestigio del premio y porque premia una década y por todas las cosas que me hicieron sentir como orgulloso. Sentís que hiciste las cosas bien, viste, por ahí con un premio. La verdad es que igual las hiciste bien si las hiciste bien. Pero bueno, el premio te trae esta idea más clara. Y no podía dejar de pensar en mi viejo. ¿Qué me diría? ¿Qué sentiría? Lo mismo me pasa con mis hijos. Uno piensa, ¿no? Si no tuviera a su papá o a su mamá, en el caso de los que lo tienen, ¿qué estarían pensando? ¿Qué pensarían de uno? Porque en definitiva es lo que vos estás pensando de vos. Y por eso vale la pena el ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!